Hola, ¿qué tal? Ingrid, ¿cómo estás? Hoy día veremos rapidito cómo entrar a tu tienda y editar algunos productos o agregar productos nuevos. Aquí estamos en tu página lemoncosur.cl y tienes dos formas de entrar principalmente. Arriba a la derecha, en la barrita verde, yo preparé un link especial que nos manda al panel de edición en grupo de productos. Acá abajo tienes la otra entrada, la más clásica, digamos, de alguna forma, que es para entrar a la cuenta de la tienda virtual como cliente también. Entonces nos va a mandar a otro panel y son más pasos, la verdad. Lo más fácil es que entres y hoy nos abocaremos a ese método, que es de entrar por aquí, por donde dice administración. Entonces le hago clic, donde dice administración, y nos manda al panel, nos manda primero a la ventana, claro, para entrar tu usuario y contraseña. En este caso tu correo electrónico o el nombre de usuario, la contraseña y entramos. Bueno, estamos entonces ahora entrando al editor grupal de productos. Aquí arriba a la derecha tienes un menucito sobre tu perfil. Acá a la izquierda puedes visitar la tienda o visitar el sitio web. Aquí tienes un link, aquí puedes ver los comentarios, si han habido algunos. Eso en realidad no tiene importancia, porque no están habilitados los comentarios. Y aquí dice añadir entrada, medio página, html blog, barra lateral, producto. Producto es lo que más te podría interesar a ti, poner algún producto nuevo desde aquí. Pero también podemos hacerlo desde acá de este panel, que este está instalado, lo hemos instalado en tu tienda, un panel especial que facilita todo mucho más. Como así, por ejemplo, si imaginemos que quieres publicar un producto nuevo, un pulverizador nuevo de otro sabor, digamos que sea de sabor chocolate, lo que más te conviene es duplicar un producto que ya tienes, como en este caso el pulverizador de vainilla, duplicarlo y después trabajar sobre él, porque así ya habrá muchas otras cosas que no es necesario escribirlas. ¿Cierto? Entonces lo seleccionamos, por ejemplo, el pulverizador de vainilla y aquí en este botón verde que tiene dos cuadritos, lo duplicamos. Me pregunta cuántas veces lo quiero duplicar, una nomás. Lo está duplicando y ventanita verde nos dice que ya fue duplicado. Aquí se nos va a actualizar y nos aparece que dice copia. Este entonces lo podemos modificar. Es un duplicado del de vainilla. Lo vamos a transformar en chocolate. Bien, entonces cuando tengo listo el título, le voy a enter para que se guarde. Espero la ventanita verde, ventanita verde y ya puedo cambiar algo más. Aquí voy a cambiar la foto. Y al darle clic, me abre primero la biblioteca de medios, que son todas las fotos que yo ya he subido al sitio web. Y en el botón de la izquierda dice subir archivos. Y aquí puedo ir a tu página, a tu computador, a buscar en cualquier carpeta. En este caso yo la tengo aquí en la carpeta lemoncosur, productos. Y le vamos a agregar este de ambientador de coche, que parece de chocolate. A fin de ejemplo nada más, ¿cierto? A modo de ejemplo. Bueno, esperemos que suba un poquito y ya está listo. Fijarse que esté seleccionado aquí y darle a elegir. Ventanita verde, ya está cambiado. Y aquí me parece ya cambiado, ¿cierto? No la previsión que ésta cambia, esto no importa. Lo que importa es que el chiquitito que está aquí aparece que está cambiado. Ahora, la descripción corta que dice short description, esto es importante cambiarlo también o verificar que esté en orden. Porque duplicó el anterior, que es una descripción genérica que yo puse de los pulverizadores. Pero el ambientador pulverizador sí es parte de una colección de intensos aromas naturales que realzarán la personalidad de tus productos. Ya, aquí entonces, por ejemplo, le puedo agregar aromas chocolate. Y lo tengo ya personalizado a esta descripción y está correcto, ¿cierto? Le pongo aplicar. Espero la ventanita verde. Listo. El status, borrador. ¿Qué significa esto? Que esta edición que yo estoy haciendo todavía no ha sido publicada. No le aparece a nadie en la página web. Solamente a nosotros que la estamos editando. Esto solamente entonces lo cambio al final, cuando ya el producto esté listo. Sigamos cambiándole cosas. Viendo que todo está en orden. El precio está en orden, ¿cierto? El mismo, tal vez, del anterior. Si no es así, aquí lo puedo cambiar. Le doy clic y lo cambio. Pero no le voy a hacer nada porque ese es el precio correcto. Este es el precio en caso de descuento. Precio de venta. Precio regular y precio de venta. Sale price. Pero lo dejamos en cero nada más. Y aparece entonces, nos aparece el regular. Esto es para si hago algún descuento. Si lo quiero poner en descuento, aquí le pongo el precio en descuento. Las categorías. Verificamos que tiene en orden las categorías. Ambientador coche, volverizadores. Sí, está en orden. Si hay alguna más, simplemente le hago clic aquí y la digito, ¿ok? Así que yo creo que está todo en orden. Este botón del ojito es para ver cómo se vería el producto. Le puedo hacer un clic. Y vemos cómo se ve el producto. ¿Cierto? Está en orden. Está bien el título. Esperemos que cargue la foto. Listo. Esa exacto es la foto. Está todo en orden. Aroma chocolate. Listo. Muy bien entonces. Así que, también aquí esta es otra forma de editar el producto en este otro botón. El último botoncito de la derecha que dice editar producto en su página propia. Que no lo vamos a usar en el momento, ¿ok? Porque ya lo estamos editando en este super panel que tenemos de edición de productos. Ya. Entonces, creo que estamos listos para guardarlo. Para publicar la página. Entonces, aquí le doy a publicada. Espero que aparezca la ventanita verde. Y esta otra ventana que se nos había parecido provisoria. Porque este no es el producto definitivo, sino el provisorio. Para que lo podamos ver como maqueta antes de lanzarlo. Así que si ahora nos vamos al catálogo, nos debería aparecer dentro de los productos. Este nuevo pulverizador de chocolate. Tampores, tambores. Y... Veamos aquí en pulverizadores. Tendría que bajar más, pero le puedo hacer clic aquí en pulverizadores. Para que me aparezcan solo los pulverizadores. Y debería aparecerme el de chocolate en alguna parte. Y ¡Chán! Ahí está. Listo. Entonces, esa es la forma de editar productos y agregar productos nuevos. Una forma, la más fácil, la más rápida. Que yo te recomiendo. Gracias a ese panel que te instalamos en Lemón Coso. Bueno, eso sería por ahora. Ingrid, hasta una próxima videoaula. Sobre tu tienda virtual. En fábrica digital. Un abrazo y un beso. Chao.